Bueno, hoy presentamos una acción más, un eslabón más en la cadena de trabajo y de hechos que venimos realizando desde el 2021 en cuanto a la salud mental. Después de la pandemia ya la OMS determinaba un aumento en patologías de salud mental o en atención de salud mental, por lo cual pusimos el tema arriba de la mesa. Si ustedes ven, día a día se habla de salud mental, hay propuestas de salud mental y en este caso nosotros acompañamos con acciones. Hemos desarrollado los grupos departamentales de prevención de suicidio, hemos desarrollado lo que es los intentos de autoeluminación en tiempo real. Hoy sabemos en tiempo real la información en todo el país de los intentos de autoeluminación. El año pasado eliminamos las barreras de acceso como los tickets de medicamento y aumentamos la psicoterapia hasta los 30 años. Venimos trabajando en un plan en comunidad con el Mides en el programa Ni Silencio Ni Tabud. También conocen la línea de prevención en la línea vida, que es importante siempre reafirmarla. El 0800 0767, una línea de atención las 24 horas, gratuita, para todas las personas en todo el territorio nacional que necesitan una atención, que necesitan ser escuchados y en ese momento necesitan llamar a este tipo de asistencia. Hoy estamos presentando una guía de proceso clínico para ansiedad y depresión. ¿Qué quiere decir? Que estamos ordenando la demanda para que no llegue a atención de psiquiatra los cuadros que pueden ser resueltos en el primer nivel de atención. Hemos fortalecido el primer nivel de atención en todo el país con capacitación a los médicos generales y a distintos profesionales para que cuadros de ansiedad y cuadros de depresión deban ser o puedan ser resueltos en este primer nivel y con psicoterapia. Entonces, se ordena la demanda, se puede dar una atención más eficiente, también se estipula cuáles deben ser los pasos para poder seguir ese tratamiento y mediante las licenciadas en enfermería, que son un recurso riquísimo en el Sistema Nacional de Salud, por su conocimiento, por su experiencia, se hace ese cribado o esa selección y los pacientes que tengan cuadros leves de ansiedad o depresión puedan ser vistos por médicos generales acompañados con psicoterapia sin necesidad de una espera para poder llegar al psiquiatra. ¿Se considera que había una demanda excesiva a nivel de los psiquiatras y que eran temas que se podían resolver entonces en otro ámbito? En Uruguay tenemos una realidad que es escasez de profesionales, sobre todo en el norte del país, que es multicausal. Puede ser por escasez de especialistas, puede ser por distintas situaciones que se puedan dar en los distintos lugares. Esto lo que hace es que médicos generales en todo el país puedan resolver estos cuadros de depresión y de angustia y que tengan el respaldo del Ministerio de Salud Pública para hacerlo. Porque a veces el profesional también a la hora de actuar tiene que tener ese respaldo de saber que lo puede hacer, que tiene el conocimiento y que va a tener el respaldo para poder trabajar y va a haber un equipo multidisciplinario también a los prestadores para poder hacerlo. También se incorpora la herramienta de telemedicina. O sea, un médico general puede conectarse con un especialista en otro punto del país y hacer esa consulta o hacer esa derivación para luego poder ser atendido. Eso es importante que se incorpora en esta guía y que nos permitan las herramientas tecnológicas contar con justamente esa posibilidad de atención a distancia. Ahora, en consonancia justamente con lo que consultaba la colega, ¿ustedes desde el Ministerio de Salud Pública constataron mayor demanda y mucha espera de pacientes que quizás necesitaban un psiquiatra o un psicólogo y no tenían la atención al momento requerido? ¿Había muchas demoras? La demanda ha ido en aumento luego de la pandemia. La OMS determinaba que había un aumento del 30% de las consultas en salud mental. En diversas patologías también ha aumentado la demanda, por suerte en estudios diagnósticos, estudios de mamografía, estudios de prevención de cáncer, también ha habido un aumento porque ahora creo que después de la pandemia se revalorizó la salud personal. Todos tomamos conciencia de la importancia de cuidarnos, de realizarnos los estudios diagnósticos y de concurrir al médico cuando hay que hacerlo. Entonces eso trajo un aumento de la demanda. En cuanto a salud mental, por los episodios traumáticos en el mundo que ocurrieron por la pandemia, hubo ese aumento. Tenemos una cantidad de psiquiatras que atienden cuadros graves. Los cuadros graves todos tienen atención. Hemos implementado el seguimiento de los intentos de terminación. Hemos descendido la cantidad de suicidios en nuestro país. En los últimos 15 meses han descendido y eso es una buena noticia que nos obliga a seguir trabajando para que sigan descendiendo. Y pusimos el tema arriba de la mesa. Lo que hoy estamos anunciando es una nueva herramienta, es un eslabón más para que se puedan bajar las barreras de atención, bajar las barreras de acceso a profesionales y que las personas que necesiten una atención con cuadros leves, como así ya lo determinamos, puedan ser resueltos en el primer nivel de atención, que por eso el Sistema Nacional Integrado fortalece ese primer nivel y que puedan ser atendidos en esas circunstancias. Para ustedes, ¿en qué cambia la ley de internación compulsiva? En los otros días participaron precisamente de la reunión con el presidente. ¿Qué cambia desde el punto de vista asistencial? Y se lo consulto pensando en que los psiquiatras no están de acuerdo con la ley. Para nosotros es algo fundamental en lo que cambia esta nueva ley. Y es que lo que se establece es el traslado involuntario, el traslado desde una situación de calle hacia una puerta de emergencia. Porque un médico en situación de calle de la persona no puede hacer un diagnóstico o no puede dar atención, que fue lo que nosotros manifestamos en el Parlamento, que nos parecía una herramienta muy importante para que el médico o el equipo médico pueda dar atención. Imaginemos un médico trabajando en situación de calle del paciente, a veces bajo lluvia, bajo condiciones climáticas diversas, en esa situación no se puede dar una atención correcta. Lo que establece la ley es el traslado involuntario a la puerta de emergencia, para que en la puerta de emergencia hay un equipo multidisciplinario, donde también existen psiquiatras, existen distintas especialidades que puedan dar atención, existe equipamiento para diagnóstico, existe contención, existe una serie de internación que también se puede dar en esa situación y dar la atención correcta. Y luego se establece bajo la ley de salud mental que la persona pueda quedar internado si está en una situación de descompensación. Me desprecio que se ha marcado en relación a lo que usted dice, Sargián, y también, por ejemplo, Daniel Radío, la Junta Nacional de Drugas, que cuando se habla de adicciones y no se cuenta con la perspectiva de la persona de querer recuperarse, es imposible llevar adelante la recuperación. Allí se plantea ese problema de si ser compulsivo a la hora de sacarlo es bueno o no. Bueno, ahí estamos hablando de otros factores. Lo primero que tenemos que tener son las herramientas. Hemos duplicado la cantidad de camas para internación en ACE y en distintos prestadores. Hace unos años había escaso número de camas, hoy se ha aumentado y hay que seguir trabajando en aumentar esa cantidad de camas. Porque no solamente la persona que hay que trabajar más para atender y para sacarlo adelante, sino la persona que quiere salir adelante tiene que tener esas camas de internación o esa situación de internación. Y esta es una herramienta más que a nivel del Ministerio de Salud Pública lo vemos como positivo porque le permite, nuevamente, a los médicos atender en un contexto de seguridad y a la persona recibir una atención segura que es distinto a poder ser atendido o resuelto en una situación de calle. Sergio, ¿cómo viene la vacunación en las embarazadas o el BRS? Bueno, ya se han vacunado 238 mujeres embarazadas contra el BRS. Esto es un dato muy importante. Creo que a veces tenemos que reafirmar lo que son estas herramientas de prevención. El BRS es uno de los principales virus, sobre todo en invierno, que afecta a los niños pequeños, que ha desarrollado también mortalidad en algunos casos. Hoy tenemos disponible en nuestro país, lo hemos anunciado con la Ministra Rando hace algunas semanas, la posibilidad de la vacuna contra el BRS a las mujeres embarazadas de las 32 a las 36 semanas, porque al recibir la vacuna también se traslada esa inmunidad a los niños o a los recién nacidos. Por eso es importante, ya llevamos 238 mujeres embarazadas vacunadas en todo el país que puedan seguir asistiendo bajo esos parámetros de 32 a 36 semanas. Acá estamos protegiendo a la primera infancia contra una amenaza que es el virus incisial respiratorio que en los inviernos, sobre todo, tensiona los sistemas de salud, tensiona las internaciones y obviamente los bebés, sobre todo los niños, pasan por situaciones complejas. Entonces es importante recibir esa protección, es importante que los médicos ginecólogos recomiendan la vacunación que es voluntaria, que es gratuita y que se da en todo el territorio nacional. ¿Qué seguimiento se realiza de la región de la viruela del mono? Bueno, estamos muy alertas contra la viruela del mono, estamos en línea directa con la OMS y con la OPS. Acá no podemos bajar los brazos, bajo ninguna amenaza a la salud pública podemos bajar los brazos y tampoco podemos disminuirla, esa amenaza. Acá no va a pasar como otras circunstancias donde se disminuyeron riesgos a la salud. Nosotros estamos con la Guardia Alta haciendo todo lo que está a nuestro alcance, que es tener la información directa de la OMS. Es algo que ya sucedió en el 2022, también hay que hacer referencia a que hace un par de años también hubo un episodio similar de viruela del mono, sobre todo en Europa y en Norteamérica. En nuestro país estamos desde Epidemiología, la Dirección General de la Salud y todas las instancias del Ministerio de Salud Pública con la Guardia Alta eventualmente a lo que pueda suceder. ¿Y cómo evalúan? ¿Cómo sigue la situación del CASMO? ¿Qué dicen los interventores? Bueno, se está trabajando a nivel de la intervención, el equipo del Ministerio de Salud Pública, el equipo de interventores está trabajando día a día en la institución. En líneas generales es un trabajo coordinado, es un trabajo correcto. Vamos a hacerle seguimiento de lo que pase en el futuro. Hay un tiempo que debe pasar para la presentación de los informes. Estamos en la etapa de la recopilación de la información y el análisis de la situación actual del CASMO. ¿El Ministerio todavía no definió si se le va a dar algo a protestar a los interventores o no? ¿Iba a ser una interpretación de lo que habían dicho los legisladores? ¿La hizo o no la hizo? Eso está a estudio, no solamente corresponde al Ministerio de Salud Pública, sino a otros organismos del Estado, por lo cual está a estudio de las áreas técnicas para evaluar posibles pasos a dar en el futuro. ¿Y qué pasó con el proyecto de reestructura al final? ¿Reacomodó el CASMO, las autoridades del CASMO, lo que habían presentado inicialmente? ¿Por qué días atrás la Ministra dijo que en realidad no era un proyecto, que era como una lista de intenciones en realidad? Bueno, se pidió a raíz de la ley, que la ley habla del proyecto de reestructura, que se presentara ese proyecto y estamos en la etapa de análisis. Pero estamos tomando con mucha cautela la situación, estamos trabajando responsablemente, ahora la institución está intervenida y los interventores trabajando responsablemente de manera coordinada con el Ministerio de Salud Pública y con la directiva del CASMO, estamos siguiendo día a día lo que depara la institución.